Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Tu infancia está de luto. Mientras el mundo está pasando una situación bastante complicada, los ojos de las personas se olvidan de todo, excepto de la crisis. Pero aún así el planeta sigue girando. Pasan cosas buenas, no tan buenas y difíciles. Y una de estas últimas acaba de ocurrir hace poco. Y sin que casi nadie se diera cuenta, ya que se anunció la partida de Gonzalo Curiel, un actor de doblaje que prestó su voz a decenas de personajes muy queridos de nuestra infancia. Entre ellos, al icónico conductor de noticias Kent Brockman, el tan querido personaje de los Simpsons. Estoy al aire, pero no me importa, no daré noticias hasta que me regrese en mi panda nés. Busquen un reemplazo. Los primeros reportes venían de una publicación de un medio en Twitter, donde se comentó los 50 años de trayectoria ininterrumpida de Gonzalo. Tras esto, poco a poco, la noticia se ha dado a conocer de manera disimulada en los medios. Gonzalo fue uno de los pioneros del doblaje en México. Ahora bien, además de consolidarse como la voz oficial de Kent Brockman, también dobló un sinfín de personajes. Por ejemplo, en Mi Pobre Angelito 2, Perdido en Nueva York, dobló al personaje con el que Kevin intimidó al personal del hotel. Yo te creo, pero mi metralleta no. Ahora de rodillas y dime que me amas. Una de sus últimas intervenciones en el mundo del doblaje ocurriría en 2017, ya que participó en la película ganadora del Oscar, Las Horas Más Oscuras. Pero para que lo recuerdes, te presento una compilación de algunos de sus doblajes más sobresalientes. Si piensan que poner nombre de mujer a una tormenta destructiva es sexista, seguro que no han visto un grupo de damas en una barata de ropa. Es el conserje, señor. Ya sé que eres tú. Te vuelo desde que entras al ascensor. Desde los tiempos prehistóricos llega Flint. Shiva es una Shokan. Es demasiado tonta para convencer a Kitana de su lealtad. Benji Price hace lo imposible para proteger el balón con un pie. Esta jugada cautiva cientos de admiradores. El fallecimiento de Gonzalo es otra de las trágicas noticias del 2020 sobre el mundo del doblaje. Ya que hace tan solo unos días, se conoció el fallecimiento del actor Luis Alfonso Mendoza, quien haría la voz en español de Gohan y Sheldon Cooper, entre otros personajes. También te muestra una compilación de él, para que con esto recuerdes los personajes con los que marcó historia. Hay un problema. Estoy asignado para usar la computadora Bugman 204, y la doctora Winkle descaradamente arrancó las hojas de la pared. Creo que gané el premio Nobel. Es un premio a las mayores contribuciones al beneficio de la humanidad. Muy buenos días tenga usted, señorita Biddle. Supo muy bien en dónde estaba. Yo jamás dejaré que el mal se salga con la suya. ¿Pero qué es esto? Cielos, parece una señal de auxilio. Hola, ¿pueden escucharme? Les voy a ser honesto. En cuestión de caricaturas, animaciones, series y películas dobladas al español, realmente los actores de voz son los que ponen la magia. Y es que asociamos la voz con el personaje, y se nos queda guardada aquí dentro del corazón. Es por eso que gracias a todos los actores de doblaje, pero en especial a Gonzalo y a Luis Alfonso, ya que realmente, si lo piensas, sus voces no solo marcaron nuestra infancia, sino también marcaron nuestras vidas. Gracias por todo. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.